Nosotros teníamos convocado un congreso para el día viernes, que como lo decían bien, ese congreso se llevó a cabo en la ciudad de Bicui. Habíamos recibido, luego de convocar al congreso, habíamos recibido una convocatoria, justamente en esa convocatoria hablaba de que íbamos a hablar temas salariales. Nosotros definimos en el congreso, pusimos cuatro exigencias al gobierno frente a esta propuesta y de no contemplarse esas exigencias, la ejecución de tres medidas de acción. Pero primero, previo a esto, había una instancia de encuentro que iban a tener que era el martes... Como vos decís, el martes teníamos el encuentro convocado por la patronal por el Consejo. ¿Y qué pasó? Ese encuentro fue suspendido unilateralmente, por supuesto, por la patronal, en palabras de la Presidenta del Consejo General de Educación. ¿Y por qué crees que pasó eso? Y, bueno, nosotros no tenemos la certeza de por qué fue suspendido. En verdad, no somos de ninguna manera responsables de esto, porque nuestras medidas de acción no significaban un condicionamiento a no tener esa reunión, sino justamente eran exigencias frente a esa reunión, a ese encuentro que teníamos. Exigencias que tienen que ver con la situación que estamos atravesando y con los mismos compromisos que había hecho la patronal en encuentros que firmamos en mayo. Claro, Ana, y estamos hablando de alguna de esas demandas que estaban haciendo desde el aumento salarial, bueno, por supuesto, acorde a la inflación, la devolución inmediata, además de los días... De los 5 días de paro descontados. Descontados. Exactamente. La actualización del código 029 de traslado, que eso sí lo podés explicar y bajarlo al llano para que lo entendamos todo. Nosotros, los compañeros que se trasladan, porque la verdad que en la provincia de Entre Ríos hay muchos compañeros que se trasladan a sus puestos de trabajo, tenemos un adicional que pagan hasta 60 kilómetros en paga. Eso fue actualizado, no en realidad lo que gastan por los 20 días, no alcanza, contempla un 70%. Generalmente, para los que se trasladan menos de 60 kilómetros, hay gente que se traslada mucho más de 60 kilómetros y con los aumentos del transporte público, el aumento de quienes se trasladan, usan su transporte particular, eso no cubría, bajó considerablemente. Está bien. Y la cuarta era la revisión de la inflación, volver a juntarse en noviembre. Exactamente, volver a juntarnos de acuerdo a cómo va la inflación de los meses, porque hoy no conocemos la inflación, entonces nos juntábamos el martes sin conocer las variables que se estarían publicando para el mes de septiembre. ¿Cómo siguen al tema ahora en función de cómo está planteada la situación y la negociación con el gobierno? En la nota que nos acercaron de que se suspendía, con la responsabilidad, vamos a suponer lo que expresaba la nota, que nos iban a convocar a una mesa paritaria oportunamente, que esa convocatoria hasta el día de hoy no la hemos recibido. Se deduce que no estaban dispuestos a cumplir esos cuatro puntos, cuatro puntos que no están para nada lejanos y al contrario, lo que decíamos era que esté una inflación acorde, una propuesta salarial acorde al índice inflacional. Eso era nuestra propuesta, lo que pretendíamos, y desde nuestra responsabilidad, porque nosotros somos responsables, somos defensores de la escuela y desde ese lugar eran nuestras demás. En verdad, siempre los índices que estamos, somos respetuosos y estamos aceptando cosas que sabemos que no ocurre así, los índices publicados. Pero los chicos están también en esta situación, los chicos, las familias, los recortes de los planes, los proyectos que vienen a nivel nacional, el ajuste, los proyectos de escuela que tenemos, y esa también es nuestra responsabilidad. Y se aprende en el aula, pero también enseñamos a luchar en cada puesto, en cada lugar que estamos. Con respecto a lo de las paritarias, debo decir que sí, las paritarias han sido suspendidas por el gobierno nacional, no nos han convocado a discutir salarios, y es la exigencia que tenemos a nivel nacional. Se están cerrando, pretende el gobierno nacional, y en la ciudad de Buenos Aires, pretende cerrar los institutos de formación docente, y en esta semana la provincia de Entre Ríos también adhiere a la evaluación de los institutos de formación docente, adhiere a la evaluación de los estudiantes, y esto también lo tenemos que decir. ¿Qué pretende cuando pretende evaluar? Nosotros los docentes continuamente, el que están en tu formación docente, continuamente la evaluación es un proceso. De ninguna manera un agente externo es quien puede evaluar todo ese proceso. Una prueba estandarizada que a lo largo y a lo ancho del país es la misma. ¿Quién debería ser el responsable de evaluar la educación? Los docentes los hacemos continuamente, desde el primer día tenemos una evaluación diagnóstica, tenemos ver cómo se llega a ese estudiante, ese adolescente, ese adulto, y esto lo que está cercenando son también posibilidades de ingreso, porque depende, entre los principios que dice, depende de la calidad y los valores, porque es solamente cuantitativa la continuidad y la apertura de los institutos. Imagínense ustedes que lo pone a los docentes en dos rangos, pone a los docentes débiles, que los van a continuar formando desde estos parámetros, y incentivos que desde la cultura empresarial y la cultura del mercado sabemos que se entiende, y ya lo hemos vivido en la época de la Ley Federal de Educación, porque tengo 30 años de docente, lo que significaban los parámetros como se medían, cuando nosotros hablamos de una educación pública, gratuita, laica, y que en realidad lo que está formando sea formar ciudadanos. Nosotros los docentes cuando discutimos, cuando tuvimos la paritaria nacional docente, que debo decir, pateamos y recorrimos las calles del año 88 con lo que ha sido la histórica marcha blanca que me recibí en el año 88, así que puedo decir lo que fue esa marcha blanca. Lo que fue la carpa blanca, nosotros debatimos, peleamos por una ley de financiamiento educativo que no es solamente sueldo, es más condiciones de infraestructura, mejores puestos de trabajo y más condiciones para los chicos, porque cuando hablamos de condiciones de infraestructura y peleamos y estamos con nuestros compañeros participando, quizás esto no se conozca, pero ACMER, estamos en una paritaria de infraestructura, que justamente mañana se está reuniendo la Comisión de Infraestructura, a pesar de que tenemos un paro. Mañana debatimos en la paritaria de infraestructura, estamos discutiendo un protocolo en lo referente a fumigaciones. Nosotros los directivos de la institución con el compromiso que tenemos y porque hay una reglamentación nacional y una reglamentación provincial, convocamos a las comunidades. Teníamos y porque logramos paritaria siete jornadas para formarnos y trabajar nosotros el equipo en la escuela, pero también con posibilidades de acercarnos a la comunidad y a distintos sectores o distintos organismos de la comunidad, porque no trabajamos solos, porque la escuela está inserta en una comunidad, está inserta, está en las comunidades pequeñas y en todas las comunidades. Hay comunidades que tienen muchos aportes y no podemos dejar de desconocer esto. Hay padres muy comprometidos, hay comunidades muy comprometidas, hay compañeros que están trabajando en distintos equipos como Comnaf, distintos lugares y la verdad que cuando nos toca y lo sentimos, por supuesto que tenemos que escuchar y tenemos que estar abiertos, pero ¿de dónde está la responsabilidad? ¿En los docentes o en el Estado que con sus políticas no invierte en educación? A ver, yo... El padre termina eligiendo la privada para no tener paro. En la calle, entonces, pero los responsables no somos los docentes, es un Estado que no invierte en educación. Y nos luchamos y caminamos las calles por una ley de financiamiento que lleve del 4 al 6 el PBI. Hoy estamos exigiendo, porque lo entendemos, que llevar el Producto Bruto Interno a un 6 a un 10%. ¿Cuándo hay un Estado Nacional que pretende un presupuesto excluir la universidad, por ejemplo, desfinanciar la universidad y mucho recorte también para los presupuestos educativos? En la provincia de Entre Ríos significa alrededor de un 10 o un 12%, te puedo decir, y la verdad también significa un fondo compensador, la desaparición de un fondo compensador que llega a varias provincias que en su momento fueron 7 provincias que tienen sus salarios por debajo del acuerdo, que en este caso no hay, porque es el acuerdo paritaria. Eso era el compromiso. La desaparición de ese fondo de incentivo docente significa, entre otras cuestiones de eso. Y también significa algo muy importante, la desresponsabilización, la quita de responsabilidad del Gobierno Nacional frente a las políticas educativas provinciales. Hasta hoy hemos recibido el 19% por el acuerdo que firmamos y una decisión unilateral del Gobierno Provincial que nos convoca, nos convoca a todos los sindicatos y por decreto adhiere o suma un 3% más. Estamos en el 22% y participamos distintas alternativas. Estamos con clases públicas, estamos con asambleas, con nuestros compañeros, con nuestros compañeros en los distintos lugares. Buscamos todas las alternativas, pero en realidad, ¿cuál es la herramienta que tenemos los trabajadores? La herramienta ha sido siempre la medida de fe. Hay programas, por ejemplo, te voy a decir, los CAI y los CAJ, que son programas de actividades infantiles o actividades juveniles que están ubicados en escuelas primarias o secundarias, y los fondos para esos planes en la provincia de Entre Ríos están llegando bastante tarde. ¿Por qué lo digo a esto? Porque recién nuestros compañeros que empezaron a trabajar en marzo estarían para cobrar en octubre o algunos han cobrado. Así que esto habla también del recorte o de la tardanza en el destino de los fondos. Es un centro de actividades infantiles cuando son distintas propuestas que fuera del horario escolar, en una escuela con ese edificio de la escuela, se brindan a los estudiantes.